Harán primeras entregas. El próximo miércoles 6 de abril, la Oficina Agro de la Municipalidad de Pérez Celedón, en conjunto con el Ministerio de Agricultura y Ganadería, harán entrega los insumos a familias beneficiadas del proyecto de huertas. Este día se hará entrega de los productos a 270 familias de los distritos de San Isidro de El General y Daniel Flores. La actividad será en el Centro Victoria, en Barrio Morazán. Tenemos programado para el 6 de abril iniciar con la entrega de los insumos, es decir, de las semillas de las hortalizas y del abono orgánico, con una actividad donde vamos a convocar a las familias beneficiadas de los distritos de Daniel Flores y San Isidro. Posterior a esa fecha estaremos haciendo las entregas en los siguientes distritos. Es importante, mil familias, ¿verdad? Mil familias seleccionadas con el apoyo del Ministerio de Agricultura, mediante unos criterios de selección, había que llenar un formulario, ¿verdad? Y además cada distrito tenía cierta cantidad de familias designadas, ¿verdad? Entonces así fue distribuido y pues ya tenemos los materiales y ya tenemos programadas las actividades de entrega. La iniciativa busca entregar 13 variedades de semillas y abono orgánico que procesa la municipalidad a cada una de las familias participantes. Se les entrega un paquete, que en el paquete de semillas vienen 13 especies distintas. Junto con cada paquete, cada familia recibe un saquito de abono orgánico de 25 kilos del que produce la municipalidad de Pérez de León en la planta de transferencia. Como parte del proyecto se les dará asistencia. También se esperan realizar visitas a los hogares. Este proyecto es integral, entonces además de dar los insumos vamos a dar el seguimiento, vamos a dar capacitaciones de cómo hacer la huerta familiar y también vamos a dar acompañamiento técnico durante el proceso, asegurando que se presenta una problemática ya sea de plagas o enfermedades, poder dar la recomendación para el control efectivo de estas problemáticas que se pueden dar. Y posteriormente haremos visitas y valoraremos el proyecto de forma integral. Con este proyecto se esperan beneficiar a unas mil familias en todo el cantón. En los próximos días esperan entregar a los beneficiarios de los otros distritos.